La visión artificial o visión por computador trata de resolver problemas de percepción visual mediante el uso de sistemas informáticos. En la actualidad se trata de una profesión con una gran demanda, requerida por un amplio número de sectores económicos y aplicada en múltiples áreas, como el desarrollo de percepción visual para vehículos autónomos. En el máster aprenderás la teoría y el uso de herramientas clave como Python, OpenCV o TensorFlow. La formación recibida te permitirá trabajar como ingeniero de visión o continuar con tus estudios de doctorado y buscar un trabajo en la industria. Estamos rodeados de sistemas comerciales de visión artificial, detectores de caras, lectores de matrículas, reconocedores de señales de velocidad en carretera y no nos damos cuenta. Desde hace unos años el avance de las técnicas matemáticas, hardware y software han permitido resolver muchos de los problemas de percepción visual con éxito. Así que existe un creciente interés de la industria por el perfil de ingeniero de visión y para estas empresas es todavía muy complicado encontrar el personal especializado. El plan de estudios se estructura en cuatro bloques. Uno de asignaturas fundamentales como por ejemplo reconocimiento de patrones. Otro de campos de aplicación como visión para robótica o imagen médica. Uno de programas informáticos como herramientas software y un último bloque de competencias transversales como introducción a la investigación. El máster está diseñado para ofrecer formación teórico práctica con el apoyo de empresas que requieren especialistas en el sector y que ofrecen salidas profesionales a nuestros egresados año tras año.